El tren México-Toluca, que este año iniciará las pruebas operativas, será el primer tren interurbano de alta velocidad de toda América, destaca la Presidencia de la República. En su página de Internet señaló que en el sector ferroviario el transporte de carga ha crecido 9%, mientras que el de pasajeros 27%. En tanto, el comercio exterior que se hace a través del ferrocarril se incrementó en 52% al haber pasado de transportar poco más de 50 millones de toneladas en 2012 a 77 millones de toneladas. Destacó que en Infraestructura para México en 2018 comenzará a funcionar la red compartida que llevará Internet a más mexicanos a menores precios e iniciará el funcionamiento de la primera etapa del nuevo puerto de Veracruz. Además, refiere la Presidencia, se logrará más expansión del sistema de gasoductos en un sexenio al llegar a más de 7.400 kilómetros de gasoductos construidos, Notimex.